Para nuestra gestión la multiculturalidad e inclusión son fundamentales en el desarrollo de cada establecimiento y así quedó demostrado con la visita de representantes de la Embajada de Taiwán quienes pudieron conocer en terreno el modelo educativo destacando la diversidad y el trabajo que existe en favor de los estudiantes Queremos compartir lo que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras ayudas a los más vulnerables y eso es un espíritu de ser humano muy importante y por eso estamos aquí para poder profundizar este intercambio con esta escuela Durante esta visita los representantes de Taiwán estuvieron junto a los voluntarios de Xuxi organización que desde 1966 se encarga de ayudar con amor y alegría a quienes más lo necesitan Xuxi lleva trabajando algunos años con la escuela María Luisa Sepúlveda mejorando los espacios y donando implementos que más tarde son utilizados con distintas acciones que potencian la participación de apoderados y estudiantes Han ayudado harto al colegio, ha cambiado harto todo lo que está aquí dentro del colegio es todo bonito, hasta los niños están más motivados en ayudar, en hacer cosas también motivados todos los niños y los apoderados Una gran jornada que buscó fortalecer los lazos de cooperación entre todas las partes en favor de nuestros estudiantes y que finalizó con un intercambio cultural gastronómico con platos y recetas de Perú, Haití, Taiwán y Chile además de una bella muestra de manualidades realizadas por los distintos cursos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!